Confirmado, Aparicio sí trabaja para el guapo. ¿No lo conoce? Al que sí conoce es al p******o de Guerrero, pero que no es estúpida máscara. Además, ¿qué crees que hace Vargas acá? ¿Qué? Vino a conocer al guapo. No me quiero. Le voy a avisar a mi general. ¿Qué estás haciendo? Date de nacimiento de Gregorio Espinoza Roldán, fechas, nombres de sus padres. Padre del guapo. ¿Qué va a hacer con Aparicio? No es nuestro problema, eso ya es. El problema del procurador. Cometimos un error. Les costó la vida, Pedraza. Si los entregamos a esos asesinos, los matamos. ¿Qué? Es por ellos que entonces tenemos que irnos a su noita. ¿Se cree que vamos a tener acción hoy? No lo sé. Esto es la frontera, esto es tierra de mar. Si tienes que usar tu arma, no lo dudes. Si tienes que hacerla, pon. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso no va a pasar. Estoy trabajando con los dos mejores en derecho de familia. Ya tengo lista la argumentación. Pero eso sí tienes que estar aquí. No puedes faltar por nada. Allá estaré. Estamos por llenar. Tengo que colgar. Cuídate. Mucha suerte. Gracias. 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 ¿Pero ustedes? Soy el presidente municipal. Mucho gusto. Mucho gusto. Coronel Gabriel Pedraza de la Policía Federal Mexicana. Esta es la orden que tenemos. Esperen afuera, por favor. Necesito verificar la autenticidad del documento y luego sus identificaciones. Ay, perdón, sí, señor. Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable. Muy amable. No podemos saber. Vamos, vamos, vamos. Tengo el nombre y la dirección. María Francisca Roldán, según este registro, Cata Estrada tiene una casa aquí. ¿Madre guapo? Te dimos la rana que yo brinco.